Muy buenas noches, mi nombre es Eduard López de la ciudad de San Sebastián de Mariquita para traerle un poquito la parte romántica hoy a estas fiestas, claro que sí traje un temita de Nino Bravo, espero sea de su gusto, de su agrado, que se lo disfruten Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo, sobre mi almohada y boca fresca Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molino es que tira mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de niña buena Y tu risa de campanas, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te ha dado daño, te hiero en algo, mi compañera Compréndeme como un niño, que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molino es que tira mi ser, mi amor y mi vida A veces cuando despierto, a velar tus sueños, de niña buena Te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera Y pienso, si no es pecado, ser tan dichoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio, por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida y mi fe, toda mi alegría Molino es que tira mi ser, mi amor y mi vida Muchas gracias, la gloria se para Dios, Dios me lo bendiga Muchas gracias Bueno, a ver esas palmitas, que se sientan, que estamos apoyando a los artistas El norte del departamento del Tolima ¿Quién quiere póker?